Vámonos compadre, complaciendo la guarecita Y nos vamos, hermanos Pacheco de Tierra Caliente Con mucho gusto, complaciendo a toda esta gente bonita Vámonos compadre, dice Guarecita de mi tierra En un pueblo de la sierra, tan sola y tan triste está Olvidarán mis querés Al cabo, pa' que los quieres Si no has de volverme a amar En una ciudad divina Me encontré yo a una catrina Muy poqueta y principal Porque tu amor es un brete Pero donde hay coloretes No ha de haber formalidad ¡Hora! ¡Hora! ¡Esta! Usa roja Y las hojeras moradas Y las doñas de color Me da besos Me da besos de a montones Ardorosos Mordelones Que a veces me hace llorar Y ella también me hace llorar Al llorar se descolora Pero se vuelve a pintar Ahora sí, mi cuarejero Ahora sí, mi cuarejero Escuches a ese ranchero Que viene de la ciudad Porque en amores hay muchas Y ella se la quise un poco Y ella no me quiso más Ándale pues con bares Para ahí quedó complacido La Guarecita Escuchando Gracias por ver el video.